Pues resulta que el Mayo Zambada dijo la verdad en una parte de su carta. La Fiscalía General de la República ya lo confirmó. Se trata sobre Héctor Melesio Cuen, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa y exdiputado federal electo. El mismo día que detuvieron a Zambada, a Melesio Cuen le quitaron la vida. La Fiscalía de Sinaloa dijo que fueron hechos diferentes y sostenía que lo de Melesio Cuen fue por un asalto en una gasolinera. Días después, el Mayo contó en su carta que a Cuen le quitaron la vida en el mismo lugar de donde a él se lo llevaron contra su voluntad. Y pues la Fiscalía General de la República confirmó que así fue. Encontraron manchas hemáticas de Cuen en el lugar, echando para abajo la versión de la Fiscalía Sinaloense y confirmando la declaración de Zambada. Esto es bueno y malo al mismo tiempo, pero aquí no acaba el relajo. Recordemos que en su carta, Zambada dijo que esta noche se iba a reunir con Melesio Cuen y con Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa. Desde que esa carta vio la luz, Rubén Rocha niega y reniega que eso sea cierto y afirma y reafirma que ese día no estaba en el país. Hasta compartió un habitáculo de su vuelo y todo. Pero periodistas como Luis Chaparro han hecho investigaciones que desmintirían su versión. Por esto Rocha lo agredió verbalmente y ahora recibe amenazas contra su vida. Pero a cuáles hechos de este tergiversado caso no podemos quitarles la atención. 1. La fiscal de Sinaloa renunció al cargo el 16 de agosto, cuatro días después de que la FGR tomara el mando del caso de Cuen Ojeda. 2. No solo Rubén Rocha, que representa a Morena, está señalado. También Cuen Ojeda, que fue electo diputado por el PRI en alianza con el PAN y PRD y que era rector de una universidad. 3. El hijo de Héctor Melesio trabajaba en esta misma universidad y pues lo vincularon a proceso en agosto de este año por negociaciones ilícitas a nombre de la institución. Recordemos que según la carta del mayo, en su reunión se iba a decidir quién dirigiría esta universidad. 4. Diversas autoridades de Sinaloa tendrían responsabilidad de la versión que se fabricó sobre Cuen Ojeda, pero el juez federal de Culiacán rechaza determinar sus detenciones. 5. Esta nueva versión del caso se da en el mismo contexto de varios hechos. La sentencia de Genaro García Luna, el inicio del juicio del mayo, la confirmación de que Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López podrían declararse culpables para reducir su sentencia y que su papá, el Chapo Guzmán, acaba de solicitar un nuevo juicio de su caso. Esto seguirá actualizándose, pero puedes consultar la cronología resumida de todo el caso que realizamos desde Ruido en la Red en esta publicación.